Ya estamos casi sobre las fiestas y no hay una película fuerte esta semana, pero sí una buena cantidad de estrenos, algunos con un lanzamiento algo apresurado y con una difusión bastante pobre, y uno de los que acapara parte de la atención, sobre todo por el director, los actores y la historia, es No te preocupes, no irá lejos, del director estadounidense Gus Van Sand, el mismo de películas recordables como Todo por un sueño, Elephant y Milk, entre tantas otras. En este caso va a estar basada en un caso real y es la historia de John Callaghan, un dibujante, un ilustrador que se recuperaba de un accidente que lo dejó cuadripléjico, mientras que también luchaba con su adicción contra el alcohol. Esta película juega un poco con el humor negro y con la ironía que están presentes, pero también con lo que es una historia de superación y redención, y este punto intermedio entre la provocación al espectador y la condescendencia, le juega un poquito en contra y un poco que se debilita. Sí juega muy bien el tema de incluir las ilustraciones dentro de la película y la construcción de los personajes, interpretado por actores conocidos como Joaquín Fénix, que interpreta al protagonista, también Ronnie Mara, Jack Black, Jonah Hill, entre tantos otros. Después dos películas de terror, una que viene de Rusia y otra de Taiwán. De Rusia, La Sirena, del mismo director, De La Novia, igual que aquella retoma una leyenda popular tradicional rusa para traerla en la actualidad. En este caso, eso está bueno porque le aporta como una dosis de exotismo, de oscuridad, que podría funcionar muy bien en la película, pero en esta película no llega a construir un mero símil fuerte, ni el terror ni el suspenso que necesita, por lo menos durante toda la película. Sí encontramos una propuesta más perturbadora y más terrorífica con la asiática La Maldición Roja, una película que ronda alrededor de la desaparición de una joven con algo también de thriller y de policial y también retoma una leyenda urbana de Taiwán que tiene que ver con una chica vestida de rojo. El problema de esta película es que solamente se proyecta en una cadena de cine, que es la que la trae, y en un solo horario. Por último, los estrenos internacionales se completan con Había una vez un Deadpool, que es el reestreno de Deadpool 2, pero con otro corte incluyendo nuevas escenas. Esto se hizo para que en Estados Unidos se bajara la calificación de la película y se pudiera incluir un público más amplio, incluso adolescente, bajando la calificación a Apta para mayores de 13 años. Lo curioso es que acá en Argentina se estrena como Apta para mayores de 16. Y ahora sí, la última película, Quinta a fondo, que es una comedia francesa que es la quinta y última entrega de aquella saga que empezó hace 20 años con Taxi, producida por Luc Besson, solamente para los amantes de los autos.